Siempre contento y vivir con alegría Verás que el amor te espera a la vuelta de la esquina Si miras bien y contemplas la belleza de una flor Verás que en ella reflejan los colores del amor En el amor, en el amor, todos tenemos una estrella Porque el amor, porque el amor, tarde o temprano siempre llega En el amor